Pues finalmente, viene el Papa Francisco a México. Después de que se dijo que no vendría porque no iba a legitimar el gobierno de Enrique Peña Nieto por tantas violaciones de los derechos humanos, pues anunciaron que viene y viene. Datos relevantes, pues seguramente no vamos a escuchar un gran discurso como lo que pasó en su recorrido por Sudamérica, no va a haber nada revolucionario. Seguramente, pues no tendremos tampoco una condena enérgica a todo lo que viene pasando con los desaparecidos. No tendremos una fuerte epopeya discursiva contra todo lo que viene a ser la represión. Y bueno, pues el asunto de los 43 de Ayotzinapa, que como hemos visto últimamente, pues son otros 10 en Veracruz y así se la van llevando. Entonces, el Papa seguramente va a echar ahí comentaritos más o menos. Los discursos van a estar acordados con presencia de la República. Y bueno, pues tendremos un Papa que estará haciendo un recorrido muy extraño. Esto va a ser muy raro porque los mensajes de Francisco son, pues de pronto, un poco controversiales. Sabemos, ha trascendido que el encuentro que va a tener en Chiapas, pues va a estar muy interesante. Parece que el alcance que va a hacer Francisco allá es histórico. Va a liberar la liturgia a cada una de las etnias de México, que solamente es el cumplimiento del Concilio Vaticano II, pero pues es un acto verdaderamente revolucionario y profundo que va a cambiar a las estructuras católicas de todo el país. Y bueno, después de eso estará en un encuentro con los obispos. ¿Quién sabe qué va a pasar? Los obispos y él van a estar en Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. Después estará unas horas encerrado en la Basílica de Guadalupe. No sabemos qué, porque él ya desacreditó también todas las apariciones marianas en el mundo. Bueno, el Vaticano en sí no ha reconocido ninguna aparición. O sea, para ellos Guadalupe no es un acto milagroso ni nada. O sea, ¿quién sabe qué va? Y tiene otra con Peña Nieto. ¿Quién sabe qué? Si se va a agarrar de la manita como se agarró últimamente Francisco con un representante de los Rockefeller. Pero el chiste es que va a estar aquí Francisco. No sabemos qué va a comentar de profundidad. Lo que es lamentable es que la gente siga asumiendo que un Papa puede resolver problemas nuestros. Entonces no hemos cambiado eso en mil años, en 500 años. Digo mil años porque el Vaticano así lo ha hecho siempre. 500 años desde que sucedió esto de la conquista. Entonces seguimos con la idea de que un papá que viene de ultramar va a rescatarnos. Esto es muy lamentable, pero pues bueno, va a suceder. Y los últimos discursos van a ser muy interesantes ahí en Ciudad Juárez en donde se va a encontrar con los papás de Ayotzinapa, con los migrantes, con los desaparecidos. No sabemos si va a pasar algo como lo que pasó también en su gira última por Latinoamérica en donde liberaban también a presos que estaban encarcelados por cuestiones absurdas. No sabemos si va a haber liberación de presos políticos. No sabemos si eso ocurra. Pero hay que estar muy expectantes. Hay que leer entre líneas lo que dice Francisco. Y vamos a ver de qué está hecho el Papa. Aquí en México es su prueba de fuego. Aquí vamos a ver si realmente es un Papa revolucionario o si es un Papa que también es chaquetero. Así que vamos a estar con la expectativa de lo que haga Bergoglio. Y pues si no hace lo que esperamos, pues que se vaya el Bergoglio, ¿no? Así que vamos a ver. ¡Gracias!